Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bravan y se turmen sus aguas, se tiemblan los montes a causa de su travesa. Del río sus corrientes alegan la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al caerá de la mañana. Bramado a las naciones que tuvieron los reinos, dio él su voz y se derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venir y ver las obras de Jehová, que ha puesto asoramientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Señor, estar quietos y conocer que yo soy un Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido, seré en la tierra, llevado a los ejércitos con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Señor, gracias, Señor, por ser nuestro refugio. Señor, Señor, sabemos que este saludo, Señor, habla de cuando Israel, Señor, sus ojos van a ser abiertos hacia Cristo y las naciones van a estar persiguiendo a tu pueblo de Israel durante la gran tribulación, Señor. Y la tierra será removida, los montes se van a echar al mar, Señor, antes de ese día que vengas, mi Dios santo. Pero también aplica para el creyente, que cuando la vida, Señor, nos tira muy duro, y cuando nos sentimos muy débiles y muy decaídos, sabemos que Tú eres nuestra fortaleza. Sabemos, Señor, que Tú eres nuestra salvación. Sabemos, Señor, que Tú eres nuestra justicia, nuestro cántico, Dios. Gracias por todo, Dios, porque Tú eres fiel y verdadero. No hay nadie como Tú, Dios. Señor, solamente te podemos orificar y alabar tu nombre, Señor. Recibe esta adoración, mi Dios santo, que solamente Tú lo mereces, Señor. En nombre de Jesús. Vamos a estar cantando unos cantos al Señor. Señor, los amigárnosos en esta tarde. Señor, los amigárnosos en esta tarde. Señor, los amigárnosos en esta tarde. Gracias, Señor, que sea un gran privilegio estar aquí teniendo en tu presencia, Señor. Para donar y adorar tu santo como tú, Señor. Porque no hay nadie como Dios. Nadie que nos ama como tú, Dios, amo. Señor, nadie más necesitaría su vida para salvar tu santo. Amén. 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 En la paredes y salvos, hoy se mostrán Y sus coronas acorrieron el sol y cantaban En el siglo de adorar, en el siglo de adorar Todo viene en ti y todo es para ti Tú mereces por ti En el siglo de adorar, en el siglo de adorar Todo viene en ti y todo es para ti Tú mereces por ti Tú mereces por ti Tú mereces por ti En el siglo de adorar, en el siglo de adorar Sin cesar, en el siglo de adorar Sin cesar, en el siglo de adorar Sin cesar, en el siglo de adorar En el siglo de adorar Sin cesar, en el siglo de adorar Y tú mereces por ti Jesús, en el siglo de adorar Eres digno de adorar Eres digno de adorar Eres digno de adorar En el siglo de adorar Amén. 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 Es libertad Ronte y cadenas Luz en mi nieblas Es libertad La luz no es pobre Tu nombre es pobre Tu nombre es santo Es libertad Ronte y cadenas Luz en mi nieblas Es libertad Ronte y cadenas Luz en mi nieblas Es libertad Ronte y cadenas Ronte y cadenas Ronte y cadenas Ronte y cadenas Los que tienen sus Biblias, si pueden voltear a Lucas capítulo 18, los que tienen que abrir la aplicación en su teléfono, ábrelo a Lucas 18. Lucas 18. Vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. El Señor enseña aquí, mis hermanos, que no debemos de parar de orar. Hay que seguir orando hasta que el Señor cumpla o cumple lo que estamos pidiendo. Y va a dar una parábola enseñando eso. Lucas 18. Lucas 18. Tenemos, a ver, 43 versos para cubrir. Vamos a empezar. Vamos a orar primero. Señor, gracias, Señor. Tu palabra, mi Dios santo, es lo suficiente, Señor. El mundo busca, mi Dios santo, promesas por medio del hombre, por medio de cosas materiales, Señor. Pero tu palabra es lo suficiente. Tú cumplas tu palabra, Dios. Lo has cumplido mediante el Evangelio, el que en ti crece, Señor. No será vergonzado, Señor. Somos justificados por la fe. Ahora, Señor, como creyentes, Señor, como discípulos tuyos, ayúdanos, mi Señor santo, a no dejar en mi amigo robar tu palabra de nuestras vidas. Señor, como está escrito, así será, mi Dios. Y Señor, más que eso todavía, darnos, darnos de tu Espíritu santo, para no perder, Señor, sino para ser victoriosos, Señor santo. En el nombre de Jesús. Lucas 18 empieza así, mis hermanos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El propósito para lo que el Señor va a decir es, está escrito en verso uno. Para siempre orar y para no desmayar. Porque muchas de las veces queremos resultados y no hay dolor. En veces sucede que estamos orando por algo y pronto el Señor contezca. Pero hay algunas necesidades o peticiones que tenemos ya años pidiendo y no hay cambios. Y el Señor se va a dirigir a eso. A siempre estar orando. Si el Señor no nos ha contestado todavía en cierta petición o cierta necesidad, la respuesta es seguir orando, seguir orando. Dice en verso dos, diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Aquí mis hermanos vemos que este juez no es judío. Este juez no es judío porque los judíos tenían un equipo de ancianos donde iba la gente para dar sus quejas y los ancianos daban de una decisión conforme a la ley de Moisés. Pero aquí es un juez, probablemente un juez que el gobierno romano puso y estaba pagado por el gobierno romano. Y él ni siquiera respetaba a la gente, ni siquiera tenía temor de Dios. Muy buen juez le va a tocar a esta viuda. Verso tres dice, había también en aquella ciudad una viuda. El juez que tenía la autoridad de decir, vive o muere. Y una viuda que no tenía nada. Era una viuda de lo más bajo. Así cuando una mujer viuda en aquellos tiempos era demasiado muy pobre. Y los hombres ricos tomaban la ventaja de eso. Y muchas veces quitaban las tierras con sus hijos de las viudas. Pero ella, ¿verdad? Ella sabía que tenía derechos. Ella sabía que tenía derecho. Ella tenía derecho a ir al juez y pedir por justicia. Pero fíjense el tipo de juez que le tocó. Un hombre malo. No respetaba al hombre ni temía a Dios. Pero ella de todo no llegó a él. Dice que la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ayúdame pues. Tengo este caso y necesito que hagas una decisión conforme la ley a mi favor. Lo que mi adversario me está haciendo es ilegal. Yo tengo mis derechos. Verso cuatro. Y él lo quiso por algún tiempo después de esto. Dijo, decía, aunque ni tengo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta. La palabra molesta simboliza en el griego dos hombres boxeando. Y un hombre está recibiendo y está siendo golpeado por el otro boxeo y lo está dejando herido. Le está dejando marcas en su cuerpo. Le están pegando. Y esos, los golpes de un boxeador a otro duelen. Este ve en el, Lucas usa esa palabra que esta viuda vino, venía todos los días diciendo, hey, dame lo que necesito. Dame lo que necesito. Como un boxeador siempre boxeando y pegándole a su, al otro boxeador. Y él ya no quiso sentirse de esa manera. Dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y luego el Señor Jesucristo, en el verso 6, va a dar una muestra de cómo usted y yo debemos de seguir rojando. Dice, oír lo que dijo el juez injusto. No le voy a contestar la petición porque soy bueno con la gente. No le voy a dar lo que ella necesita o lo que me está pidiendo porque tengo temor a Dios. Voy a dar a ella lo que dice, lo que me está pidiendo porque me está empadando, me está golpeando. Lo dice en verso 7. Acaso Dios, Dios no es como es el juez injusto. Dios sí es un juez. En el libro de los Salmos dice que Dios es el juez de toda la tierra. Y luego dice en Apocalipsis que cada hombre, cada mujer, joven, niño, anciano, todo ser humano va a estar ante la presencia del Señor un día. Porque Él es el juez. Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos, mis hermanos? Son aquellos, no nosotros. Somos nosotros que tenemos fe en el Evangelio y somos salvos mediante la fe. Pues nosotros tenemos, somos escogidos del Señor y tenemos acceso al trono divino de la gracia, como dice en Hebreos 4, de estar pidiendo al Señor por nuestras necesidades y las necesidades de otra gente también. Dios hará justicia a sus escogidos. Que clama a él día y noche, ¿se tardará en responderles? No. El Señor escucha y sabe a todos, mis hermanos. Por eso no debemos dejar de orar. Porque Dios es bueno. El juez en esta palabra es un juez malo. Pero de todos modos le hizo caso a la viuda porque ella sí, ella sigue pidiendo, pidiendo por su necesidad hasta que logró, logró obtener lo que ella deseaba. Cuánto más Dios siendo bueno, nos va a dar a nosotros lo que le estamos pidiendo. Y ahí es la clave que no debemos de desmayar de orar. Tengo una petición que ya tengo años pidiendo. Y un día se me subió lo corajudo ante Dios. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Tengo ganas de romper esto, romper el otro porque ya no puedo. Y el Señor me dijo, sí, ¿verdad? Y cuando yo escuché de parte del Señor que me dijo, sí, orando, yo sentí una paz. Y gracias, Señor. Porque orar es difícil. Y vamos a seguir, el Señor va a seguir más todavía enseñando, tocando la oración, porque la oración es difícil, no es fácil. Aparte de que cuando nos sentamos o encamos a orar, empezamos a orar y luego tiene el teléfono. Y luego empezamos a orar y luego nos pega hambre. Y luego nos ponemos a orar y nos pega sueño. Aparte de todo eso, es difícil orar, pero Cristo va a seguir enseñando cómo se nos puede hacer más fácil orar a Dios en todo tiempo. Dice, verso 8, digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay la fe en la tierra. La oración es relacionada con la fe. Cuando estamos orando a Dios, cuando estamos pidiendo a Dios, estamos usando la fe que Dios nos ha dado. La oración es lo primero que debemos de hacer. Muchos de las veces es lo más, es lo último que hacemos. Ya que ya no podemos hacer otra cosa más, la calamos por allá, la calamos por allá, como lo movimos para acá y no se puede. Y luego empezamos a orar. Pero debemos de orar primero siempre. De acuerdo, leyendo algo de Martín Lutero. Y él dijo, voy a tener un día muy ocupado, voy a orar por dos horas en vez de una hora. Porque él sabía, verdad, la importancia de la oración y de siempre ser guiado por el Espíritu Santo. Yo, verdad, no tengo la tensión para orar dos horas. Se me hace muy, muy difícil para orar media hora. Se me hace más difícil para orar una hora. Porque así mi mente va muy rápido. Y tengo un montón de pensamientos que van por mi cerebro cada minuto. Y se me hace muy difícil para orar. Pero las necesidades son muy grandes. Y he aprendido que tengo que hacer tiempo para orar. Ya después de diez minutos se me hace más fácil. Ya después de diez, quince, ya después de quince, media hora. Y ahora, gracias a Dios, verdad, la necesidad es tan grande que he tenido que poner mi alarma a las dos de la noche para orar. Porque solamente tengo a Dios. Porque solamente Dios puede contestar nuestras necesidades. Y Dios me ha pedido sigo orando. Y durante el proceso que yo sigo orando, ¿saben lo que está pasando en mí? Estoy mirando que la voluntad de Dios es lo mejor. Porque cuando Cristo, antes de su crucifixión, él o lo padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Cristo enseñó a sus discípulos cómo orar, él dijo lo mismo, que venga tu reino o Dios. Cuando estamos pidiendo a Dios por nuestras necesidades y le seguimos pidiendo y le seguimos pidiendo, algo sobrenatural sucede, que empezamos a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Y luego empezamos a sentir, ¿saben qué Dios? Tú puedes hacer lo que tú quieres. Tu manera y tu voluntad es mejor, lo mejor para mí. Y que sea tu voluntad. Ya no te voy a decir cómo hacer las cosas. Tú lo vas a hacer conforme a tu voluntad y dame la gracia para hacerla. La oración no es manipular la voluntad de Dios. Yo y mi esposa oremos juntos y cuando se acerca el día de nuestro aniversario, ella le gusta orar mejor. Ella dice, yo oro esta noche, un día antes de nuestro aniversario, ella dice, Señor, que mi esposo me ama como tú amas la iglesia y que me compre un regalo bien grande como sacrificio con Cristo a la iglesia. La oración no es para eso. La oración es para conectarnos con el poder del reino de los cielos y para tener una vista, una vista eterno, para tener un corazón, un corazón puro, un corazón que desea más de la gloria del Señor sobre la tierra. Pero como ya les dije, orar es difícil, no es fácil, es difícil. Verso 9, y unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Por qué la oración es difícil? Aquí nos vamos a mirar, porque a veces nos sentimos dignos de que el Señor nos escuche. Se nos hace difícil orar porque no hemos hecho esto, no hemos hecho el otro, y hicimos esto, o hablamos de esta manera, y nos sentimos culpables ante Dios y no queremos ni siquiera orar. ¿Para qué voy a orar? Si yo sé que ando mal, ¿verdad? Y por eso se nos complica la oración. Pero el Señor va a enseñar aquí que si es fácil orar cuando nos animamos a Dios conforme a su misericordia y no conforme a nuestras propias obras. Dice en verso 10, dos hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y otro publicano. El fariseo era un hombre muy religioso que guardaba la ley en su ojo, en sus ojos guardaba la ley perfectamente, pero no ante Dios, ¿verdad? Un publicano era un hombre pecador que cobraba impuestos de su propia gente y les cobraba de más y robaba a la gente, y si leemos evangelios, los publicanos eran amigos de mujeres rameras, de hombres ladrones, de todo tipo de gente, gente mala. Pero los dos subieron al templo, y fíjense cómo oró el fariseo. Cristo dice que el fariseo oró, pero Dios no lo escuchó. Él oró, él fue al templo a orar, pero Dios no lo escuchó. Vamos a mirar a quien Dios escuchó. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Ahora va a dar, él le va a decir, él va a dar su propia justicia ante Dios. Señor, gracias yo no soy como tal persona, ladrón, injusto, adúlteros, ni aún como este publicano, ni aún como esta hermana, o este hermano. Ayuno dos veces de la semana. ¿Sabían cuándo los fariseos ayunaban? En Jerusalén había dos días de mercado. Y cuando esos dos días, durante esos dos días de mercado, Jerusalén se llenaba de mucha, mucha gente. Y esos días eran los días que escogían los fariseos a ayunar. Y cuando ayunaban, no se vestían bien, se miraban débiles para que la gente pudiera mirar y decir, oh, está ayunando. Ah, qué hombre tan grande en fe. Ay, qué hombre tan grande espiritual. Un gigante espiritual. Por fuera lo hacían para ganar favor de la gente. Y dice, doy diezmos de todo lo que gano. Los fariseos daban diezmos de todo. Aún de las especies más pequeñas que tenían en su jardín, daban diezmos de eso todavía. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que suborbiaba el pecho diciendo, Dios, sed propicio de mí, pecador. La palabra en el griego pecador, mis hermanos, ¿saben qué es lo que significa? El jefe, el jefe de los pecadores. Este publicano sabía que era un pecador de los más grandes. Y él ni siquiera quería mirar al cielo y él dijo, Señor, ten misericordia de mí. Si necesitas que yo traiga una lista de actos justos, piadosos ante ti, no los tengo. Mejor tengo una lista grande de cosas coloradas que he hecho y me da vergüenza de que aún de lejos mejor de aquí voy a pedirte. Pero qué curioso que el señor no escuchó el fariseo, pero sí escuchó el pecador. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vemos por qué la oración puede ser muy difícil. Porque pensamos que Dios no nos va contestar a contestar nuestra petición porque no somos dignos. Y es verdad, usted y yo no somos dignos. Pero la sangre de Cristo nos lava, nos limpia. Dios es misericordioso. Y aparte de eso, mis hermanos, dependemos del Espíritu Santo para vivir victoriosos en la fe. No como los fariseos que por fuera solamente guardaban la ley, pero por dentro estaban llenos de pecado. Pero el que es realmente creyente en Dios, el que realmente vive por fe, vive por la obra que Cristo hizo en la cruz y depende todos los días del poder del Espíritu Santo de Dios. Y vemos eso, mis hermanos, en la vida de Cristo. Antes que él fue llevado al desierto, fue lleno de qué? Del Espíritu Santo. Porque siendo Dios, ¿verdad? Siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, por el lado de su humanidad, Cristo necesitaba el poder del Espíritu Santo para no caer en las trampas del enemigo. Igual nosotros también dependemos de Dios, de su divina gracia, de su poder, de su amor para no caer en tentación. ¿Por qué es duro de orar? ¿Por qué es difícil orar? Porque muchas veces pensamos que el amor de Dios es para otros y no para nosotros mismos. Y muchas veces pensamos que Dios nos ha dejado aquí solos para batallar la vida, pero no es cierto. Dios nos ha dado más de lo suficiente para vivir la vida abundante, la vida victoriosa en Cristo Jesús. Y luego sigue el capítulo. Traían a él los niños para que les tocase y los cual, viendo los discípulos, los reprendieron. Aquí dice en versos 5, en el griego, que los papás, los hombres, los papás de la casa, los hombres de la casa, llevaban sus niños a Cristo. Es lo que dice. Y para ser bendecidos por Cristo, no para ser bautizados por Cristo, pero ser bendecidos por el Señor. Y Jesús llamando le dijo, dejad a los niños venir a mí y no los impedéis, porque los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibe con una fe simple en Dios, no va a entrar al reino de los cielos. Pero mis hermanos, vamos a regresar un poquito al verso 15, que los papás llevaban a los niños a Cristo, y los papás del hogar llevaban a sus hijos ante la presencia del Señor. También como un hombre del Antiguo Testamento llamado ¿Quién? Job. Job, un hombre demasiado rico, y sus hijos disfrutaban de la riqueza de su padre Job. ¿Y qué hacían los hijos de Job? Estaban en parranda todos los días. Los hijos de Job no sabían como era ganar su dinero, con el sudor de su frente. Ellos nacieron en una familia rica y pasaban todo el tiempo en parrandas. ¿Y qué hacía Job? Todos los días me ofrecía un holocausto ante Jehová. Por sus hijos. Vemos lo mismo aquí, que los papás de la familia llevan a sus hijos ante Dios. No dicen que estos papás eran perfectos. No dicen eso, pero lo que sí dice que ellos oraban por sus hijos. Y lo más importante que nosotros debemos hacer por nuestros hijos es orar por ellos, que Dios los bendiga. ¿En qué forma lo vamos a decir? En darle su corazón puro, en darle su corazón obediente a la palabra. Que ellos viven su vida. Enamorados con el Señor Jesucristo. Y que sean fieles hasta la muerte. Y lo dice, verso 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre principal es un joven rico. Un joven rico. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Hay, hay los, hay los que critican la vida que dicen, ¿ves? Cristo no es Dios. Versos 9 dice que, que no hay ningún hombre bueno, solamente Dios. Cristo está diciendo a este hombre, si me estás llamando bueno, entonces entiendes que yo soy Dios. Que yo soy el Mesías. Porque en el capítulo antes, en los, con los, los leprosos, ¿verdad? Había diez leprosos y el Señor los sanó y solamente uno regresó. ¿Y qué dijo Cristo? Solamente uno, déjame yo leer para ustedes, escuchen, mientras que yo leo para ustedes. En el verso, en el verso 18, en el capítulo 15, de este mismo libro, fíjense lo que Cristo dice al samaritano que fue limpiado de su letra. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Este samaritano volvió y le dio grasa y gloria a Cristo, y Cristo dijo, eh, este vino a dar gloria a Dios, a mí, yo soy Dios, yo le sané de la letra. Igualmente está diciendo a este joven rico, yo soy Dios, tú entiendes que yo soy bueno, el único bueno es Dios, tú entiendes que yo soy Dios. El hombre rico, ahí estaba, ahí estaba para, para cruzar la frontera a una vida nueva en Cristo, para ser discípulo en Cristo. Pero vamos a ver lo que realmente lo impidió a no dejar el mundo para Cristo. Versos 20. Los mandamientos sabes, no adulteras, no matarás, no matarás, no darás falsos testimonios, honra a tu padre, a tu madre. Él le dijo, de todo esto recordado desde el cuento. Ah, fíjate, fíjate todo esto, estoy volando. Pero el Señor va a llegar al mero, mero. Jesús oyendo esto dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. El Señor le está diciendo, lo que te tiene atado son tus riquezas. Suéltalos y vente conmigo y sígueme. Jesucristo no le dijo eso a Saqueo. Saqueo aparte de esos chaparritos de alguien rico. Y Jesucristo le dijo a Saqueo, hey Saqueo vende todo y ven y sígueme. Porque Saqueo ya estaba sintiendo el cielo donde él estaba. Saqueo no tenía el mismo problema de este joven. Las riquezas no son malos, el dinero no es malo, es necesario, ¿verdad? Dios bendiga a los, Dios bendiga a uno, ¿verdad? Con diferentes dones. Muchos tienen don para hacer dinero y usan el dinero para la gloria del Señor. Pero aquí, en este caso, para este hombre, el dinero, las riquezas eran el ídolo para él. Y el Señor le quería ser libre de eso. Pero verso 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. En otras palabras, las riquezas tenían a él atado. Y al ver a Jesús que le había entristecido mucho, le dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios el que tiene riquezas. Porque es más fácil pasar un cameo por el ojo de una aguja y entrar en un ritmo en el reino de los cielos. Algunos comentarios dicen que el ojo de una aguja era una puerta en Jerusalén y cuando la ciudad estaba cerrada, entraba ahí un cameo, solamente el cameo y el chofer camían por ahí. Y si un cameo desinsignaba, si él podía entrar. Eso no es cierto. Porque nunca han hallado esa cualidad. Lo que Cristo está diciendo, obviamente el cameo no puede entrarse por la punta de una aguja. Obviamente los que confían en riquezas no pueden entrar en el reino de los cielos. Porque mejor ponen su fe en algo que no es seguro. Vemos el ejemplo de la mujer de Lot. Dice que cuando estaba saliendo de la ciudad, que la mujer se quedó atrás. Lot y sus dos hijas iban, iban todos juntos, pero poco a poco ella se quedó atrás hasta que ella engolteó. Porque todo lo que había de Sodoma y Gomorra tenía a la mujer de Lot. Y ahí quedó ella. Y dice, verso 26, los que oyeron esto, dijeron ¿Quién pues podrá ser salvo? Verso 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para ellos. Ahí nos quedamos parados. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Verso 28. Entonces Pedro dijo, y aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y hemos seguido. Pedro siempre habla así y dice cosas muy afuera de los hombres. Pero Cristo de todo el mundo le va a responder lo que el Señor, lo que Pedro está diciendo. De cierto digo que hay, no hay nadie que haya dejado caso a padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de los cielos. Recuerda mis hermanos, los primeros creyentes eran judíos. Y cuando un judío dejaba el judíismo, perdía todo. Si le tocaba herencia a su familia y se salía del judíismo, perdía su herencia, perdía su familia. Los otros judíos le decían, ya no y tú ya no existes para nosotros, has dejado el judíismo para Cristo, para Jesús. Era muy duro, era muy duro para ellos. Pero el Señor está diciendo que Dios no le va a deber a nadie. Si dejan todo para Dios, van a recibir recompensa y más todavía. Dios no debe a ningún hombre nada. De cierto digo que hay nadie que ha dejado casa, perdón, verso 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Hay grupos que enseñan de que es la voluntad de Dios que todo creyente sea Cristo y que todo creyente debe tener una mansión y deben de volar en los asientos más caros del avión porque Cristo lo dice aquí. Lo que el Señor está diciendo aquí, mis hermanos, es cierto. Dios sí bendice a los que honran a su palabra, ¿verdad? Dios le da a cada uno conforme los dones que han recibido de parte de Dios. Algunos tienen el don de hacer dinero, de hacer negocio y todo eso. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es espiritual. El creyente abunde en gozo, abunde en paz, abunde en amor, abunde en contentimiento. A lo mejor alguno dice, yo mejor deseo casas y cabros y terrenos. ¿Para qué quiero yo contentimiento? ¿Para qué yo quiero paz y gozo y tranquilidad? El mundo está desesperado. La gente más rica en el mundo sin Dios vive desesperada porque logran tener contentimiento en su vida, logran tener propósito en su vida, logran saber por qué estoy aquí. En Cristo todo lo tenemos en abundancia. Dice, tomando Jesús a los dos, le digo, y aquí subimos a Jerusalén y se cumplen todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Siempre el Señor se guardaba, se fijaba que Él estaba cumpliendo las Escrituras. ¿Por qué? Porque su vida, su sacrificio en la cruz tenía que ser aceptable por el Padre y tenía que cumplir todo lo que era escrito por Él. Versículo 32, pues, será entregado a los gentiles, ¿verdad? Los romanos estaban encargados en ese tiempo y será escanecido y afrentado y escupido. Iba a sufrir el Señor, el que lo sabe. Y después que era azotado, la matará, al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra se era encubierta y no entendían lo que les decía. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo y no estaban entendiendo que Jesús iba a morir primero antes de reinar, de dar como rey en el mundo venidero, tenía que sufrir y dar su vida por los pecados del mundo. Los discípulos todavía esperaban a Jesús como los otros, como los demás. De luego a luego por implementar su reino y destruir a los romanos. Verso 35, entonces, aconteció que acercándose a Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, ¿qué pasaba? Jesús, Nazareno. Entonces dio voces. Le engriego dos voces y creo que estaba gritando en voz alta. Dio voces diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Él preguntó, ¿quién pasó por ahí? Oh, Jesús de Nazaret. Y el ciego dijo, él es más que Jesús de Nazaret. Es el hijo de David. Es el título del Mesías. El ciego teniendo la vista, teniendo su vista mala, no podía ver, pero tenía su vista espiritual ya cuando él clamó de esta manera, Jesús, hijo de David. O con otras palabras estaba diciendo, Jesús, tú eres el Mesías. Tú eres el prometido de Dios. Ten misericordia de mí. Yo sé que no hay nada imposible para ti. Lo que el ciego clamó. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Jesús entonces deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó. Ya sabía que es lo que necesitaba, pero él lo quería escuchar de sus propios labios. Igual como dice Santiago, no tienes lo que no estás pidiendo. Hay que pedir al Señor. Todas nuestras necesidades. Yo trato de enseñar a mis hijos. Si vamos a comprar esto y o si nos invitan para tal lugar, yo digo, vamos a orar primero. Vamos a orar primero. Yo sé que me dan una mirada porque están empadados, pero la importancia de orar por todo. Verso 41. Ya vamos a terminar. Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que recibe la vista. Jesús le dijo, recíbala. Tu fe te ha salvado. En otras ocasiones, el Señor tocaba al enfermo. O el Señor decía, ah, pues dale. Y mientras que iba, como los leprosos, mientras que iban, eran sanados. Ahora Jesús nomás dice, por su palabra, reciba tu vista. Tu fe te ha salvado. El ciego, siendo ciego literalmente, pero no era ciego espiritualmente. Porque él miraba a Jesús como el de ciegas. Y lo dice, tu fe te ha salvado. ¿Cómo sabemos que este ciego fue transformado? Verso 43. Luego vino y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio a Dios, alababan a Dios. Cuando dice de seguida, ¿a dónde iba Jesús? A Jerusalén. ¿Para hacer qué? Para sufrir y morir. Y ahí iba el ciego, que era ciego, atrás de Jesús, en el mismo lugar, para sufrir y para morir. Y así nosotros, mis hermanos. Si queremos realmente ser alegres, realmente vivir en la vida plena de Jesús, tenemos que morir. Tenemos que morir. Todavía somos espirituales en un cuerpo carnal que es dado al pecado. Tenemos que morir a los deseos del pecado. Todos los días. Y no lo podemos hacer aparte del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Mis hermanos, el poder es de Dios. Si queremos vencer y vivir venciendo y ser fiel hasta la muerte, tenemos que depender del poder y del amor de Dios. Dios nos ama. Dios nos quiere dar el reino. Dios nos quiere dar y seguir dando. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios nos ama. Dios quiere vernos crecer y dar fruto y que el fruto que demos le glorifica su nombre. Él quiere que nosotros entendemos que afuera de él, usted y yo no podemos. ¿Por qué estamos batallando tanto? Porque lo están tratando de hacer con tus propias fuerzas. Tienes que venir y ser llenos del amor del Señor. Así como lo estamos trayendo aquí en este capítulo. El Señor nos ayude, mis hermanos, a depender de él y solo a él. Y amar a él y solo a él. Y que mientras que él venga para servir para algo, para su reino venidero. Vamos a orar. Señor, que sea tu nombre glorificado. Señor, ayúdanos, Señor Santo, a no creer las mentiras del enemigo. Es por tu gracia. Es por tu amor. Es por tu Santo Espíritu. Es por tu Palabra, Dios. Dios. Ayúdanos, Señor Santo, también. A seguirte, Señor, aún a sufrimiento. Yo pido por los creyentes en otros lugares del mundo donde sí realmente están sufriendo por ser cristianos. Señor, dale la gracia para aguantar la persecución. Y nosotros aquí, Señor, prepáralos porque, Señor, va a venir persecución a esta nación. Señor, para que seamos puros, listos para tu venida, Dios. Señor, el enemigo planea, Señor, para destruirnos. Pero, Señor, tú sabes que todo lo que nos dejas pasar a nuestra vida es para tu gloria y para tu amor. Señor, nos sirve para algo, Señor. Nos sirve la admiración. Tú eres nuestro Salvador y no hay vida fuera de ti, Señor. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús. Señor, ¿cómo se nos dejas pasar a nuestra vida? Ah, ¿dónde está el? Yo estoy conmigo 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 conmigo. Ah, ok. Para continuar aquí conmigo. Vamos a seguir hablando con nuestra hermana. a Miriam falleció su mamá es duro cuando uno pierde su mamá pero Dios es el Dios de toda consolación gracias hermana por la dignidad vamos a hablar con la comida Señor bendiga a mi hermana Miriam mi Dios, sigue dando fuerza gracias porque le dices el deseo como recordar a su mamá con esta comida especial que ella preparó para todos nosotros Señor bendiga a ella Señor y a su familia y Señor sabemos Señor que la mamá es una mujer muy especial para nosotros Señor y cuando perdemos a nuestra mamá nos queda un hueco en el corazón pero gracias por el Evangelio gracias por la resurrección gracias por los hermanos que fueron con ella y le leyeron la Biblia le predicaron el Evangelio y que ella levantó sus manos Señor gracias por la esperanza que nos has dado todo el tiempo en el nombre de Jesús bueno mis hermanos hay que pasar al comedor para comer y le heo no 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 Gracias. 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 Gracias.